Y después de los hinchas del ciclón, acá les va a mostrar el posible nuevo jugador del Cerro Porteño. Su nombre es Robert Piris Damota y es un jugador defensivo, más que nada. ¿Los dos lo hubieses elegido? A Piris jugó bien en el Paraguay. Por supuesto, un jugador que viene haciendo las cosas muy bien y lo tiene más que merecido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!